¡Fuerte, mi lleno! ¡Buena! ¿Te quedan grandes? ¡Ay, esas son talle 3! No, esa sí, hace falta que uno esté lastimado para que te toquen ahí. Listo, ahorita. No, entonces lo que vamos a hacer es, así. Listo, arrepentido. Gracias, Sergio. Ven a casarme. ¡Vamos! Sí. ¡Vamos! ¡Fuerte, mi lleno! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Pos, bolas de pata! Se ha rotado en línea. Unos segundos más, eso Unos segundos más, eso